De Marruecos, Paco Flores. Sí, 29 años de edad, ya peleó aquí en México en el 2015 en Aguascalientes, cayó ante Carlos Mina de Ecuador y también ya fue a Juegos Olímpicos, quedó en el lugar número 17 en el 2020, en la categoría del 75 a 81 kilogramos. Y el rival, ya lo estábamos observando también del lado azul en este recorrido hacia el cuadrilátero, créanme, una de las grandes estrellas del boxeo amateur en el momento. Bueno, ahora se le denomina olímpico, no con el sello amateur, porque también ha tenido ya incursiones en el profesionalismo. Pues dos veces campeón olímpico, campeón mundial, paramericano, centroamericano y las demás hierbas que le quiere agregar Arlen López de los domadores de Cuba, Marco. Para que tenga buen sabor el caldo, sí, un boxeador cubano. Qué caray, digo, habla uno del boxeo de Cuba y de repente Félix Sabón o Teófilo Stevenson serían así como que los referentes, pero aquí también es una gran estrella que se presenta en este torneo, ahí con el cubano Arlen López Cardona. Y que sus dos peleas ya en el ámbito profesional han sido por el vía del knockout y las ha ganado. Sí, 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 exactamente. Y quien ha sido propuesto para integrar el escalafón del Consejo Mundial de Boxeo en sus estados y tener opciones más adelante, claro, por supuesto, de combatir por un título del mundo en el terreno profesional. Así es que mientras estas cosas suceden, bueno, pues ya estamos observando aquí las últimas recomendaciones para abrir con este compromiso. Arlen López de la esquina azul, Mohamed Azagir, Cuba y Marruecos, este último en la esquina roja. Venga, mi Paco. Vámonos a la primera acción, este primer round que nos va a ofrecer mucha, mucha, mucha dinamita, está Arlen López, este doble campeón olímpico oro en Tokio 2020, oro en Río de Janeiro 2016 y el día de hoy está aquí en este evento internacional de box que estamos teniendo a través de TBC Deportes en donde transmitimos los mejores deportes a nivel internacional, señores. Ahí está rápidamente Arlen López que está cuidando y está estudiando un poquito a su rival, siendo un poquito más táctico, siendo de un pelea más de estudio, mientras que su otro rival también, Mohamed, no, 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 también no es tan facilito, pero bueno, sabemos la estrella que es el cubano y que el día de hoy presunto favorito, claro que es el favorito el día de hoy, señores. Ahí ese volado que se lo quita rápidamente bien el de Cuba, sacando los guantes por delante, las, hasta ahorita, hasta el momento las guardias bien cerraditas por ambos peleadores sabiendo la, pues, dinamita que tiene cada uno, eh. Y aquí el tercero sobre la superficie del israelí, Oleg Janovich, diciéndole que levanten las testas, pero es una delicia observar la técnica del cubano, recursos ofensivos y defensivos y la puntería bien calibrada en ambas manos. Efectivamente, siendo muy táctico y el recorrido también dentro del cuadrilátero está siendo bastante inteligente, sabiendo llevar a su rival con pronta, pues ahora sí que cautela, eh. Ahí está metiendo un óper que entra y se lo quita rápidamente el cubano que está haciendo muy buena pelea contra este marroquí. Bob, ¿qué te ha parecido el primer capítulo? Bueno, lo que esperaba, ¿no? De Sterling López, que en sus palabras, él es un pugil que opta por la velocidad al momento de desplazarse. ¡Uy, cuidado! ¡Uy! Y si le está contando, eh. Conteo de seguridad, exactamente, conteo de seguridad para el de Marruecos. Es caído oficial. De protección, sí. Mohamed, que ya visitó la lona. Y es lo que nos estabas diciendo, ¿no? Bob es un peleador bastante inteligente, que le gusta estudiar, que no es tan agresivo quizás, pero creo que le van a descontar porque fue por la nuca, eh. No, bueno, es lo que alcancé a ver yo. Pero no marcado en el uno. Vamos a ver, ahí está ya otra vez reanudando las acciones arriba del cuadrilátero. Como nos comentaba Bob, un peleador cubano bastante inteligente, táctico, que le gusta llevar las peleas al ritmo que él vaya tocando y lo vaya sonando. Y nada más ahí le mete también y lo hace tras de Villar regresando. Y otra vez otros dos golpes de poder rápidamente con el uppercut. Está también ingresando a esa zona de la cara. Está metiendo buenos golpes el cubano de sabor y de poder. Está poniendo música a este platillo. Y vean nada más el movimiento de cintura que está haciendo. Y el marroquí enganchándose con él otra vez. Teniendo un poquito de más de calma. También sabiendo que es un peleador muy peligroso este cubano. Y haciendo una pelea inteligente por parte del marruecos. Aunque sabe que está en desventaja hasta ahorita. Sí, es un boxeador que además de lo que ya estábamos comentando sobre esa versatilidad que tiene, lo esquivo que es en el cuadrilátero. Bueno, pues es un pugil ambidiestro. Así es que en varias de las ocasiones en los desplazamientos que realicen su caminar arriba del cuadrilátero. Ahí estaba el golpe con la mano derecha con la cual estaba desplazando a su rival. Bueno, pues es parte de la complicación que tiene al momento de enfrentarlo. Lo veíamos leonino como un felino al momento en el cual le tiraban golpes. Parte de la escuela cubana me decían los muchachos o me han platicado en varias ocasiones. Es que desde niños algo de lo primero que les enseñan es que si les vas a tirar un golpe, ya tienes que estar haciendo el movimiento para quitártelo y regresarlo. Y esto es algo que ha mostrado Arley. Sí, y también fíjense cómo por momentos contacta el cuerpo del rival y se desplaza. Para no dejarlo con esa visibilidad en la misma zona. Zona la campana, vámonos al segundo. Es muy metódico el cubano, sí señor, pero Mohamed el marroquí tendrá que demostrar que puede aspirar a llegar a la gran final. Porque bueno, el rival para Nemouchi que ya lo observamos previo a este combate saldrá de entre estos dos boxeadores. El cubano ahí sacando con potencia la mano izquierda y lo que ya nos platicaba Bob intercambiando las guardias, haciendo el switch a comodidad según lo tenga él mejor presupuestado. Trabajándole en la zona blanda el marroquí Mohamed que busca establecer condiciones. Ahí sacando la guadaña con mano izquierda con rapidez. El tercero sobre la superficie les dice las testas arriba. Si son tan amables caballeros, reanudamos el combate y ahora sí está tratando de establecerse. Se quejaba Arley porque a su juicio le estaba metiendo un golpe en la zona de los riñones cuando el marroquí estaba buscando la zona hepática. Sí, la parte ahí que de repente hay que estar cuidando en todo momento en la integridad física de los boxeadores. Llaveando con derecha el cubano Arlen buscando sacar y desenfundar con rapidez las manitas. El marroquí también atento porque sabe que es una verdadera pantera agazapada. Este cubano que saca de manera metódica las manitas y como dice el librito, bueno pues ahí está haciendo la pelea. Realmente no hay mucho en lo técnico que reprocharle al cubano que sigue avanzando a paso firme buscando seguir estableciendo condiciones sobre todo en la impresión que le está brindando a todos y cada uno de los jueces. Allá en casita el saludo. Prepárese porque al final de esta semana tendremos la ronda por las medallas en vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco. Sí, por supuesto. Además, fíjate que es muy complicado meterle un golpe. Ahorita le estaban tirando una derecha, incluso sacó, levantó la mano izquierda y con eso hizo esquivo el contacto de su rival. Y aquí el conteo otra vez sobre la humanidad de Mohamed después del potente impacto que le acomodó el cubano ahí en el torso. Le están contando una vez más por conducto de Oleg Janovich, el referee de Israel que dice box una vez más. Y ahí en el centro del cuadrilátero con menos de 50 segundos para que finalice este segundo asalto. Así que ahí te digo los recursos defensivos, con las manos, con el brinquito hacia atrás, con el movimiento de cadera, con el rolling. Está bien fundamentado este cubano que seguramente lleva años practicando este bello deporte. Pues nada más y nada menos que 150 victorias ya tiene en su repertorio. 30 knockouts a largo de su carrera como amateur y solamente 24 derrotas, Marco. Bueno, como decimos por acá en México, luego luego se le ve la zanca al pollo. Oye, y hablando de años, pues nada más a 19, tiene 29 y inició los 10 en el boxeo. Bueno, usted sí, desde chamaco empezó a prepararse para ser un olímpico cubano. Cuando suena aquí la campana nos vamos al descanso. El segundo, el segundo ya es historia. Y buscándole, buscándole, por supuesto, el rival a por donde le puede meter un golpe, algún contacto que pudiera, pues aflojar un poquito en su defensa este cubano que, pues sin ser un paseo porque lo está tomando con la total y debida seriedad. Ve cómo se protege aquí en la guardia. Este es uno de los contados que le entraron, pero la respuesta que tuvo. Ahí en cortito se estrelló solito con el puño del cubano. Estaba impactando Mohamed, pero salió con la peor parte porque lo conectaron y de inmediato detuvo las acciones. El tercero sobre la superficie para el conteo y aquí las papeletas que favorecen al de la isla. De las 10 probabilidades en los registros solamente un juez y en este round no le dio los 10 puntos al cubano. Qué escrupuloso, ¿no? Porque ha mostrado una técnica bastante depurada al cubano y que ha hecho muy buen boxeo esta noche, Bob. Bueno, sí, pero no son invencibles. Así es que vamos aquí a lo que será el tercer episodio con un saludo a toda, toda, toda la afición. Con un box, 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 boxeo total con el placer de compartir con todos ustedes esta Golden Bell Series. El tour mundial de la Asociación Internacional de Boxeo. No hay puntos en disputa, pero sí el hecho de buscar una posición dentro de los escalafones, dentro de lo que será también la actividad de 2023 que los lleve a los campeonatos mundiales. Ya el criterio para selección olímpica se conocerá en su momento, pero sin duda esta es la referencia. Esta es exactamente la referencia para conocer a los hombres, a las damas que tendrán esas posibilidades. Sí, ahora le están diciendo al marroquí que evite golpear con la parte interna de los guantes. Viene Arlen, lo toma a la distancia. Ahí nada más como que le pone la mira, le pone hasta GPS a los guantes de su rival para detectar el momento en el cual le están tirando algún golpe y hacerlo esquivo o quitarlo con sus mismos puños. Sí, te digo, excelentes hechuras, buenos fundamentos y aquí una vez más deteniendo el combate y contándole al marroquí. Ya por tercera ocasión. Sí, 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 por tercera ocasión. Así es que cuidado, puede quedar afuera de combate si estos protocolos se extienden dentro del reglamento que le apliquen más cuentas de protección a este bujil marroquí. Por lo pronto viene hacia adelante de nueva cuenta Arlen López. Y aquel, pues no deja de querer hacerle combate, queda un poquito fuera de la distancia Arlen. Y aquí lo estamos observando, otro de los cubanos que tendrá participación dentro de esta sesión del Golden Bell Series que por supuesto tendremos para todos ustedes, Julio César La Cruz, también otro figurón o no dentro del pugilismo actual. Si quiere ver a lo mejor del mundo, aquí lo estamos compartiendo con todos ustedes en TBC Deportes, mi Paco. Así es Bob, mientras observamos el buen cabeceo por parte del cubano, haciendo muy buena labor también en la defensiva y no solamente en la ofensiva. Cuando va a la ofensiva ya sabemos que muerde fuerte este cubano. Exactamente, y encerrándolo, le cortó todas las posibilidades de salida a Arlen, aunque ahí le estaban indicando que no golpee con el codo, pero le cerró todos los caminos a este pugil rival. Le cortó totalmente las esquinas y vean ustedes cómo lo estaba abrumando sobre Casita, la misma esquina roja, ahora intentando también con los golpes en recto por la cara. ¡No, papi! Ahí estaba llegando de nueva cuenta el marroquí, quien en el terreno corto buscaba castigar también hacia el cuerpo de su rival, que es dominante dentro de este concierto. Y ahí está culminando el pleito y la victoria que se estará llevando el cubano Arlen López. A quien ya le estaba esperando el rival. Sí, ahí está ya en lo que será la gran final, el de Argelia Nemouchi, que estará pues combatiendo contra este cubano que sin bolita de cristal ni jugándola al adivino, se estará llevando por decisión unánime este combate. Todavía mañana, semifinales, mientras observamos estos momentos, hay que disfrutar un pedazo de boxeador como lo es Arlen López. Sí, la potencia de ese ya, esa mano izquierda, cómo entra totalmente, mano de poder, brazo, un bombazo que le lanza el rostro. Y ahí hay uno que otro por parte del marroquí, pero vean, vean la cara, o sea, vean la cara como diciendo, va, 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 suéltale. Epa, venga, pues vamos a escuchar cuál es el resultado que será oficial en unos instantes en este Golden Belt Series, la Asociación Internacional de Boxeo, en vivo, totalmente en vivo y en directo desde este... Bueno, no había dudas en relación a cuál sería la decisión de esta contienda, se notó arriba del cualidadero y no es que tantas flores fueran favoritismo, simple y sencillamente mencionar lo que merece un boxeador de esta calidad. Sí, aquí está el abrazo deportivo entre ambos boxeadores y el cubano satisfecho. Qué tremendo fondo físico también del cubano. Hacemos una pausa y enseguida regresamos porque nos queda un combate más y viene un mexicano.